El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega ha salido de la cárcel para operarse de un tumor cerebral. Fuertemente custodiado, el octogenario es general llegó este sábado a la casa de su hija, en la bahía de Panamá, donde permanecerá en arresto domiciliario a la espera de ser intervenido el próximo 15 de febrero. Noriega pasó 21 años preso en Estados Unidos y Francia, antes de regresar a Panamá, donde cumple 60 años de cárcel por varias condenas en la cárcel El Renacer a las afueras de la capital.